Rombo. Tenemos un rombo. Y de este rombo sabemos que el lado mide 10 centímetros y la diagonal menor mide 8 centímetros. Primero, ¿podemos saber cuánto mide la diagonal mayor y por tanto calcular su área? Primero, recordamos cuál es el área de un rombo. Un rombo es un dado. Un dado partido en dos partes. Te imaginas un dado que haces y lo partes en dos. Dado entre dos. Entonces, si yo me quedo con un triangulito de estos yo sé que esto mide 10 y que esto tiene que medir la mitad de la diagonal que es 4. Así que solo me queda por saber esto. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? ¿Cateto no? X. X. Pues X. Para mí, esto es la hipotenusa. Este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Y según Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Perdón. Perdón. ¿Se puede hacer cateto 1 al cuadrado? No, medio hipotenusa al cuadrado. Perdón. Hipotenusa al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado que no sé lo que mide le he llamado X. 10 al cuadrado es 100 4 al cuadrado es 16 Así que me queda Pasa 16 de estando y queda 84 igual a X cuadrado y por tanto X es la raíz de 84 Y eso es 9,16 aproximadamente Una vez que he calculado eso Imaginaos que me piden el área El área es diagonal mayor La diagonal mayor no la sé Pero como sé que esto mide 9,16 y es la mitad La diagonal mayor tiene que medir dos veces 9,16 Que es 18,32 Entonces el área sería Diagonal mayor por diagonal menor que es 8 partido 2 Y me da 73,32 centímetros cuadrados Y ahora viene el gordo